Bueno, Ana Anzorena, como siempre, innovando y recibiendo a toda la gente que te sigue, que te quiere y que espera este nuevo look, ¿no? Esta nueva temporada. Y yo estoy encantada. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Janet? Yo estoy encantada de esta fusión sushi, imaginate, sushi feel con Ana Anzorena y maquillaje. ¿Qué irá a salir de esto? No sabemos, pero algo bueno seguro va a ser. Justamente un poco esta fusión interesantísima de lo que es la carta nueva de coctelería con champagne, que es mi favorito, por supuesto, porque ha sido todo como consensuado. Y bueno, apostando a tragos en nombres de mujeres que hicieron algo en la historia, importantes en su trayectoria, en su vida. Y bueno, eso va a ser hermoso como homenaje. Y después también a lo mejor surge algún trago en homenaje al make-up. Al make-up. Tengo que hacer el trago, Anzorena, mirá. ¿O no? ¿Por qué no? Y va a salir, seguro que va a salir un trago Ana Anzorena. Me gusta, me gusta. Bueno, Ana, lo que la gente quiere saber. Vamos a contarles de qué se trata este nuevo look. Este nuevo look es concebido bajo esta consigna, primerísimo primer plano, así se llama. Para que pueda resistir la cara de una mujer o un maquillaje, que pueda resistir las cámaras de hoy en día. La tecnología HD y que pueda resistir la tecnología 4K. Así que bueno, gracias a grandes productos, a líneas por ejemplo como Crioland, al apoyo de otras líneas también, en este caso con Farmacias del Pueblo, vamos a hacer un trabajo muy lindo para que ustedes vean cómo ese maquillaje resiste una foto en plano detalle. Perfecto, porque entonces no vamos a tener más miedo a la selfie, nada, porque ahora que es verdad, con los celulares es todo un tema. No, no quiero salir, yo quiero ir más atrás. Está muy bueno eso, ¿no? Todo basado un poco en esto de que las redes sociales y todo lo que es la estética cibernética nos tiene acostumbrados. Y bueno, entonces, ¿cómo salir sin tanto Photoshop, por ejemplo? ¿Y esto de salir sin tanto Photoshop también quiere decir sin tanto maquillaje o hace falta? Porque uno tiene miedo, ¿no? ¿Hay que salir bien con mucho maquillaje en la foto? Claro, no, ni uno ni otro. Justamente un poquito de eso es lo que voy a hablarles hoy, para contarles que no necesariamente tiene que ser el hiper maquillaje, mega producción, tampoco a lo mejor la nada misma porque eso es lo que está mal. O sea, buscar el justo equilibrio que siempre en todo en la vida es lo más importante. Bueno, y con el método Anzorena además, buscar lo que a cada uno le queda bien. Muy bien, Janet, muy bien. Ella es una auténtica defensora del método Anzorena y obviamente cada vez que la vemos, la vemos bárbara, así que como ella misma lo dice, aplica el método y está muy bien. Bueno, Anita, yo me voy a quedar, yo ya me he pedido un trago Frida para mí, ya lo probé, muy rico, así que bueno, vamos ahora a seguir con esta masterclass, con esta camisa de cámara de foto, creo que fue alusiva o no. Bueno, te das cuenta que hay todo como un ensamble hoy de lo que sería primerísimo, primer plano y la cámara de fotos aún en todo, en todo mi ser. Bueno, no le podemos contar mucho más porque si quieren saber más directamente tienen que ir al estudio de Anzorena y aplicar el método Anzorena para tener un nuevo look, ¿así es? Muy bien, bueno, gracias Janet. Bueno, un gustazo, un gustazo, una amiga de la casa, una amiga de la vida, así que muchísimas gracias y felicitaciones con este nuevo look. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.